me doy la cabeza ahora mismo estamos en Río Negro esta será la abuelita de de quien de de Enrique ¿quien es Enrique? Enrique del Beño del Arbol no se porque Sebastián somos hermanas que enfermo eres se murió no pueden ver o la mamá lo publicó la reina si mi amor te lo digo que me da rabia que no pueden bien alguien de la Renault creo que la mamá de Enrique creo yo no sé o yo no sé o la abuelita o algo así la cutir de vives debe ser la mamá o la abuela no sé y se murió un tío hermano de Madana hola hola más Gret en el mismo de tu madre mi amor no sé tu mamá que tu mamá debe ser pobre porque yo tengo influencias me dieron casa por cárcel mi amor te lo digo ¿qué te pasa? Dios mío estás muy mal marica ajo abo abo no sé qué se me olvida no sé cómo pronuncia su nombre mandó un corazón en las manos primero sí así es mandó es que mandas un corazón en las manos huele a mojón a mí no me huele nada qué bueno de hecho ya el que me dice aquí le gustan los pies para mí no es nada extraño a mí me gusta la plata ya lo he dicho mil veces aquí entonces aquí bueno es normal el problema es que no mande regalo no a mí me da igual ay ay qué lindo yo tuve un poco a no ser un golden ya miro no mi amor voy a vender no sé estúpidos pacientes ¿cómo se llama eso? meta meta azul del azul mi amor mañana como no me cumplan la meta parto a todo el mundo a todos a todos todo se da poco todo se da poco manda en la meta más bien colombia Dios mío Dios mío Dios mío ya y mi papá me manda videos yo nunca los he visto te imaginas que un día me pregunte y voy a quedar ajá vi un video que lo mande yo ah sí 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 ay sí voy a quedar bien ridícula que no sé nada y yo lo más chismoso y que más mi perajo también hay información quiero saber estas vainas que a mí me salen que es el Instagram de Yuli es este pero no se preocupe y no sé cómo pedir unas putas patillas no os preocupéis chavales Cristian si no das meta no pidas querido no pidas pero solo Instagram para que uno me comenten qué linda guapa guau la más hermosa de su universo la más talentosa la más perfecta preciosa y le den like a mis historias y a mis fotos y las compartan y le digan mira esta pelota está muy linda pero para que me estén escribiendo y que hagan no me ha cortado digo Lucas ok ya saben comentar mis fotos que soy la más perfecta de este universo y darle like a mis fotos y compartir las de sus y si atrevida y compartirle sus historias que digan guau que esta mujer es perfecta para ver si están haciendo lo que yo les dije que hiciera oye a mi se me da pena porque la gente va a pensar que estoy comprando seguidores porque de nada tenía que 700 600 y ahora estoy que 1.700 1.100 casi y van a ver los perfiles y dice estos perfiles que son verdad ustedes no tienen vida oye oye total dije a las 11 pero vamonos a las 11 y 11 para que nos cumplan la meta de aquí a allá gracias Lucas green gracias que risa con estos verdes marica van a pensar que a mi me maltrata porque que día tenía tremendo verde aquí marione dona y no pares madame de la croat vamos tremendo verde aquí y duré como dos semanas con ese verde con que me lo hice no me pregunten porque ni tengo ni puta idea con que me lo hice pero ahora tengo este que con que me lo hice tampoco bueno oye si están comentando las más hermosas del universo gracias bueno ves y cárgala ya mismo cha oye que lindo ramiro chávez te lo digo te lo digo si están comentando las más hermosas del universo eres la más bella así me gusta te lo digo